En esta estamos todos en la misma lucha que es en defensa de la escuela pública. Me parece que más que nada todos los trabajadores de la educación tenemos que estar más unidos que nunca porque es nuestro trabajo y lo que hemos decidido de toda la vida es nuestro trabajo. Así que por eso estamos acá junto al conjunto de los trabajadores docentes y nosotros como estatales también en esta misma pelea. Así que haciendo una caravana en todo el partido de la costa en defensa de la educación pública. Ahora estuvimos en Mar del Tuyú en 79 y 2. Ahora estamos acá en la escuela técnica que con problemas edilicios muy graves está cerrada sin dar clases. Por eso hemos venido a acompañar en la puerta de la escuela esta situación de las escuelas de todo el partido de la costa que están en situaciones verdaderamente muy difíciles porque siempre se han ido haciendo remiendos. Y hoy más que nunca después de haber tenido dos muertes tomamos conciencia y en muchos casos los trabajadores también tenemos que tomar conciencia de que no podemos trabajar en estas condiciones ni por los chicos, ni por los docentes, ni por los auxiliares. Todavía los docentes no han podido arreglar su situación de salario. Nosotros tenemos la paritaria cerrada pero estamos pidiendo que reabran la paritaria por la situación en la que se ha vivido y cómo está el tema del aumento salarial y todo lo que tiene que ver con la canasta básica.